hola qué tal aquí con otra de mis compras en kroger el mega evento esta vez tenemos en el mega evento algunos especiales que están muy buenos de precio y podemos usar cupones para que esta compra sea súper súper bien y les comienzo a platicar cuáles son los especiales que yo agarre una de mis favoritas compras son los suavizantes pequeños los snuggle esos están a 1 99 cada uno y hay un cupón que tenemos de dos dólares en la compra de dos entonces compré dos después de usar ese cupo me va a salir a 99 centavos en la botella cada uno entonces para mí es una muy buena compra otra compra que está súper súper bien es el detergente o el tamaño pequeño también esos están a 1 99 compré dos también porque hay cupón de dos dólares en la compra de dos entonces después de usar el cupón también sale a 99 centavos entonces feliz por otra compra usted puse un cupón para esos dos y también compré estos de de bolsa de papá entonces compré dos bolsas están al mismo precio 1 99 usas cupón de dos dólares en la compra de dos después del cupón a 99 centavos entonces feliz por esa compra también otro de mis favoritos productos es las white is the pampers esos están a 99 centavos y también tenemos cupón hay un cupón en la aplicación que yo usé de 50 centavos para este y hay otro cupón que está imprimido de 25 centavos usé unos 51 25 entonces a 99 centavos menos los cupones que usé entonces otra muy buena compra y es el tamaño grande y para estos cupones estos los imprimí en cupón puntocom para el out cupón puntocom y para este usé la aplicación de crower entonces algunos cupones los hice printables del periódico y otros de cupón puntocom y otros de la aplicación de crower entonces otro de los productos que está bien también agarrar esta semana son los bolsas ziplot están a 1 99 1 79 cada una había cupón para para dos de un dólar entonces después del cupón sale a 1 29 cada cada bolsa cada bolsa cada cajita con las bolsas los contenedores de ciclo también están al mismo precio 1 79 y hay cupón de un dólar para dos entonces después del cupón nos va a salir a 1 29 cada cada con cada estuche con tres contenedores a otro producto que está súper súper bien agarrar pero éste expira el día de hoy el cupón entonces si tiene si quieren agarrar este producto tienen que ir corriendo agarrarlo éste son las pastas colgate esas están a 1 99 y hay cupón de 2 dólares se salió en el periódico en la semana la última semana de octubre entonces usé cupón para cada una de 2 dólares entonces sale completamente gratis compré tres otro producto que sale muy bien agarrarlo también es este cepillo dental está a 2 49 producto para todos estos productos están participantes participando en el mega evento entonces había un cupón este luce de la aplicación de crowbar de 2 dólares entonces después del del cupón en la aplicación me salió a 49 centavos estas pastas para niños pastas colgate para niños están a 99 centavos en productos participantes del mega evento y hay cupón de 50 centavos para cada uno entonces después del cupón sale a 49 centavos el estas bolsas de papas de papitas fritas estas están a 1 99 son productos participantes y parece no llevaba cupón pero hay un rebate en la aplicación de check out 51 entonces va a salir alrededor de un dólar cada bolsa este producto lo he comprado y me gusta este está no lleva no llevaba cupón son los productos participantes a la 399 la mayonesa craft esa tampoco tenía cupón pero está a buen precio está a 188 el nutella está a 2 49 2 49 y hay un cupón en la aplicación o también salió en el periódico ese yo no lo llevaba pero está bien también salió en el periódico de 2 dólar entonces 2 49 cuesta y con el cupón sale a 49 centavos la salsa la barbecue está a 1 49 pero como fui el día viernes tienen la promoción de cada viernes ellos regalan un producto participante del que ellos deciden entonces esta vez era la salsa de barbacoa entonces salió completamente gratis por ser viernes y este jugo tropicana está a 1 99 y llevaba yo un cupón de un dólar entonces me salió a 99 centavos los doritos no llevaba cupón que están un poco económicos están a un dólar con 88 entonces porque no agarre dos bolsas pero por ahí ya empezaron con una el aceite de la marca weston está a 2 79 y llevaba cupón de un dólar entonces salió a 179 las galletitas de club las original esas están a 1 99 llevaba cupón de un dólar en la compra de dos salen a 150 alrededor de unos 50 y por aquí también tengo el downy y el gain esos me salieron esos también están participando en el mega evento hay cupón de 2 dólar para el gain y me salió alrededor de 2 49 y para el downy hay un cupón de un dólar y para el downy hay un cupón de un dólar y se lo agarre en la aplicación de crower ese me salió alrededor de 2 29 porque son productos participantes en el mega evento las paquetes de bounty esas están a 4 99 4 99 y está un cupón de un dólar entonces lo usé me sale a 3 99 y eso es también la compré este para completar la compra ese está solo a 169 no tenía cupón solo era para completar un paquete que me hacía falta pero aún así está un poco económico y me lo traje porque no entonces esta es mi compra del mega evento les sugiero que vayan porque hay muy muy buenos especiales algunos podemos hacer rebates también por ahí está el head and shoulders se me olvidó agarrarlo ese hay un rebate de 2 dólar y también está el producto participante en el mega evento y tenemos cupón y está muy bueno este mega evento les sugiero que vayan yo traje algunos otros productos que no estaban participando en el mega evento por esta compra he gastado 73 dólar pero traje traje manzanas traje una un galón de leche la leche está a 169 traje lechuga algunas otras cosas que me hacían falta entonces en esta compra yo he gastado la cantidad de 73 dólar y aquí dice que me ha ahorrado 97 dólar con 46 centavos tengo un ahorro de 58 por ciento entonces estoy muy estoy muy feliz por esta compra y por eso se las recomiendo que vayan entonces me despido que tengan muy buenas compras y hasta la próxima bye bye